Goalf que recién llega, un grande de Alemania y el carnicero viene ganando con su bailecito, dice que lo va a hacer pedazos dice el carnicero que va a ganar vamos a ver no te quedes Goalf ya que el alemán quiere y quiere mirá mirá ya, mirá las ilegales como se producen velozmente cayó algo ahí? no con grandes amagues que amenazas? no te quedes carnicero no te quieren eh? siempre tiene una muerte a eso bueno, se va a comer todo lo que ves, opa con gran amague eh? con un gran amague eh? no te quedes carnicero? no queres changes? gracias de cambiar ni hablamos eh? se niega que hago Goalf ya vas a ver Goalf te voy a darte un martes 13 y tú me voy con el 14 que dijo el carnicero? que le va a dar un martes? dice? no, que le voy a dar su martes 13 ¿dónde te vas a esconder ahora? ahora que Goalfa te va a llamar a las armas ¿como carnicero? ¿como carnicero? te lo voy a llamar a las armas estás un poco comprimido? ah te reciclás Uhhh uuuuh uuuuh dices eso? pa 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 no se mirá ehhh sacaron un peón a la pasada me voy y el carnicero va a ganar el carnicero va a ganar el carnicero está un poco comprometido estás un poco comprometido carnicero te aviso mirá esta jugada fantástica ¿cuál? se quedó con la jugada fantástica deslizó la torre un pasito más ya me las hace a la pena y no la con el carnicero no se mete carajo no se entrega el carnicero mirá resopló ahí el tipo se defiende con todo vamos carnicero cayó el tambén las muelas dijo te dolieron las muelas ¿no? y allá ¿y esa la vio? si claro ves todo vamos a meter el mate oh lo mandó a boxe ese carnicero mirá mirá y hace el bailecito podrido ese se fue vos a alfa boxe tranquilo